Bueno, vamos a poner también aquí el texto que estamos leyendo en estas clases de preparación de Éxodo 12, vámonos para Éxodo 12, vamos a dejar ahí las cámaras también Verso 21 Sí, ayer terminamos con 20, no comeréis nada de leudado en todas vuestras viviendas, comeréis panes sin levadura Bueno, estamos recordando el relato de Éxodo 12 para incluir, para ver qué es lo que vamos a hacer Al principio yo mencionaba antes de la serie que teníamos estas series para saber qué hacer, qué no hacer por qué hacerlo, quién lo hace, quién no lo hace, cómo se hace, qué se incluye, qué no se incluye qué es lo que hizo el Mesías, qué significa, cuáles son las sombras, cuál es el procedimiento real En Pesach vemos cosas que estaban anunciando por supuesto el Mesías, el Mesías enseña sobre todo su entrega, su humildad, su ejemplo especialmente la sangre del pacto, especialmente la sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto en su sangre que es otra de las cosas que es importante para nosotros, sobre todo para los que venimos de las naciones porque hoy vamos a leer una parte, vienen varias instrucciones o varios recordatorios pero sobre todo vamos a recordar el asunto de la señal en el pueblo israelí físico, la señal del corte de la mulá, que se conoce en hebreo como el brit milá, ya lo mencionamos un poco pero vamos a tratar de recordarlo bien, cuando se da la instrucción, aquí vienen otras cosas que solemos agregar, solemos hacer uso dice que Moshe llamó a los ancianos de Israel y les dijo, los convocó, cuando dice convocó o los llamó la palabra es la misma que se usa en Vaykran, a lo que veo, que tiene que ver con convocarlos entonces, convoca a los ancianos de Israel y les dice, tomen para vosotros un cordero según vuestras familias y de Goyat la Pascua, de Goyat Pesach estaba viendo que en algunas versiones dice, tomad la res, no sé por qué le ponen la res la palabra que viene ahí tiene que ver con el rebaño y el rebaño puede ser en general pero básicamente de los corderos y los cabritos porque evidentemente desde el principio está marcado que se tiene que tomar un cordero un cordero, al final de cuentas, tomará dice entre los corderos, en el rebaño dicen entre los corderos y los cabritos algunas versiones usan la palabra, y aquí es donde entran muchos conflictos pues entre los copistas fíjense nada más, desde entonces problemas con los copistas, los copistas quisieron hacer el mejor esfuerzo que pudieron conociendo el idioma pero a la hora de la hora pues cada quien lo ve en su contexto imagínense un copista que haya vivido en un país, en una región en donde ni siquiera conocen el ganado bovino y solamente están asociados con cerdos y res, por ejemplo entonces hay alguna versión que lo traduce como res pero no, evidentemente pues tiene que ver con un cordero y obviamente todo está confirmado en el resto de las escrituras, cuando Yohanan viene no dice aquí la res de Elohim, quita el pecado del mundo, dice el cordero entonces aquí el cordero entonces ni el pescado ni otra cosa, dice el cordero bueno, tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis, dice en la sangre que habrá en el lebrillo y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre que está en el lebrillo en cuanto a vosotros no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana hasta que amanece aquí es donde estamos viendo también, vamos a ver uno de los puntos de hecho la palabra es boker cuando es ya, cuando empieza a alumbrar el día y vamos a ver, de hecho más adelante vamos a ver que dice que iban a hacer vigilia toda la noche, iban a ser velada es decir, todo eso iba a darse en el lapso de la noche el lapso de la noche dice, así cuando pase el eterno para ir a los egipcios verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas y o postes y pasará el eterno de aquella puerta y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas guardaréis esta palabra como estatuto estatuto para ti y para tus hijos por siempre aquí habla de la perpetuidad bueno ya hemos hablado definitivamente lo que significa la señal, la sangre la señal la señal en los dinteles o en los postes o en las en las puertas en general uno de los cantos también que tenemos hace referencia a esto la sangre del cordero es la es la la señal del pacto del pacto de nuevas promesas y eso es importante porque cuando empecemos a recordar y hacemos el memorial nosotros no vamos a tener ninguna sangre aquí vamos a tener los elementos que hacen la referencia a lo que pasó en aquella época de hecho cuando ya entremos más abajo al asunto del corte porque en Israel para poder hacer esto esto era para los hijos de Israel decía los hijos de Jacob cuya promesa se le dio a él a su padre Isaac y originalmente se le dio al abuelo Abraham sobre sus descendientes y sobre aquellos dice que él iba también a adquirir por precio y obviamente sí todos los esclavos o en el caso también porque dice la Torah que todos aquellos que se añadieron a la salida entonces este para ello la señal evidentemente pues como lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante tenía que ver con el corte tenía que ver y representado en esa sangre física de ese animal entonces esa sangre estaba anunciando obviamente porque aquí vemos el control que el Eterno tiene sobre sobre sus planes y sobre Egipto y sobre Israel y sobre todo y hasta sobre el maligno tanto que le suelta la cadena para que salga el maligno y entra a Egipto y cumpla su cometido hasta el maligno obedece es más es más obediente que muchos muchos seres humanos hasta el maligno obedece el ángel de la muerte dice que sale y empieza a herir en todas las casas y ya sabemos que cuando cuando iba entre entre las calles entre la ciudad por las casas que estaban marcadas no había destrucción no había destrucción no había dolor no había muerte sabemos en efecto que tiene que ver con la señal del Mesías y y dice más adelante no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas guardaréis esta palabra como estatuto para ti para tus hijos por siempre y cuando entres en la tierra que el eterno os dará como ha hablado guardaréis este rito dice esta versión quiero mencionar otra vez esta parte porque hay dos palabras aquí hay dos palabras aquí que son diferentes y que esta versión por ejemplo traduce como rito y esto de pronto como que choca no así como que a ver estamos guardando el mandamiento pero de pronto dice que estamos haciendo un ritual pero si ustedes van al hebreo obviamente si vamos al texto hebreo la palabra que aparece aquí es chamar número uno chamar chamar tiene como raíz guardar en el asunto de cerco de proteger de cuidar quiere decir vas a a cuidar esta ordenanza vas a atesorarla como se suele también decir dice vas a guardar esta palabra en realidad lo que dice es vas a guardar esta palabra o vas a atesorar esta palabra vas a protegerla cuidarla y de hecho es algo muy interesante porque en muchas ocasiones está diciendo guardar 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 es decir la palabra chamar todo el tiempo está este por ejemplo dice antes del shema dice y oirás y guardarás atesorarás y oirás y guardarás y guardarás y guardarás ve chamar talazot cuando cuando la Torah habla todo el tiempo de esto quiere decir vas a atesorarlo y vas a recordar que lo tienes ahí porque eso va a tener un efecto de hecho el mismo judaísmo es muy interesante porque el mismo judaísmo este ha declarado que realmente no es tanto que ellos se hayan guardado incluso los israelitas en el exilio en las deportaciones en todos lados dicen ellos no es tanto que ellos hayan guardado sino que el hecho de guardar los ha guardado a ellos por ejemplo celebrar y guardar y recordar el Shabbat es algo es algo que mantiene el estatus si de del creyente no es como todo a veces por ejemplo hay algunas costumbres a lo mejor en algunas familias de tomarse un día a lo mejor para estar juntos y para hacer algo por decirlo y eso se vuelve como una costumbre se vuelve como algo que va fomentando en la familia en los hijos etc y imagínense cuando hace Shabbat cuando hace Shabbat hace lo mismo efecto y además no solamente como personas sino delante del creador hay una conexión los hijos los niños los nuestros todo el tiempo están pensando en Shabbat que día es cuando hace Shabbat cuantos días faltan a veces Chile que es más despistado todavía está entendiendo acaba de pasar Shabbat dos días y ya va a ser Shabbat porque hacemos algo que de pronto hacemos para Shabbat y dice ah ya va a ser Shabbat entonces así como que pero está ya lo tiene registrado entonces lo que está diciendo es eso Shammar no se traduce como rito se traduce guardar la palabra quiere decir atesorarla tanto que te está más bien guardando a ti te está atesorando a ti te está cuidando a ti eso es lo que intenta el creador otra vez como ayer aprendimos cuando somos como niños aplicar a nuestra vida hacer uso de estos recursos para que nosotros estemos este alineados con él guardados con él entonces dice guardarás esta palabra atesorarás esta palabra y dice y cuando os dijeren vuestros hijos que es este rito vuestro otra vez esta versión vuelve a traducir la palabra rito pero si ustedes van al hebreo y lo buscan van a va a decir que es este servicio la palabra aparece en hebreo ahí que es abodá que es este servicio de hecho también se traduce como trabajo se traduce también como trabajo entonces lo traducen como rito pero tiene que ver con abodá es más aunque entra dentro del leccionario de Strong siempre hemos dicho que tiene que ver con servicio y llevar a cabo algo que el eterno ha pedido porque trabajo secular es melajá pero servicio para el eterno es abodá de hecho aquí me extraña que los copistas y los traductores no hayan traducido como en otras versiones traducen esta palabra con adoración porque ajá en donde en cual palabra la misma ajá sí ahí es servicio la palabra que aparece es abodá que es servicio pero es correcto el estatuto con un decreto o sea un poco tiene más peso que un decreto con los leyes el estatuto de la cita sí aunque también podría estar mejor asociado bueno con la palabra moed que tiene que ver o hay una palabra que está referenciada entre los mandamientos para las moedim que es la de edad los edot tienen que ver con las citas entonces bueno a veces el conflicto es qué copista o qué traductor usa qué palabra y luego se le da otro tono ¿no? rito sí pero en hebreo la palabra aboad o abodá es servicio ¿no? ahí está abodá aquí lo puso Mario Leal del 5656 entonces este es decir trabajo labores servicio ajá a ver donde me quedé los hijos de Israel labores servicio sí 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 de hecho es la palabra que que todo el tiempo usa la Torah cuando el pueblo de Israel va a subir a tomar la tierra y a darle servicio al creador y lo servirás así ¿no? dice el uso más especializado de esta palabra tiene que ver con el taberná cubrirte exactamente los sacerdotes se escogieron para el servicio del Señor y se empeñan un encargo el encargo de la comunidad exactamente sí y esa palabra después tarogieron o cambiaron al grío como adoración ya vimos que adorar es totalmente latino y significa ¿qué dijimos? at ora at ora de aquí viene oral boca porque besaban le daban un beso a sus dioses eso es adorar del origen latín es adorar ¿por qué lo metieron los griegos? los grecolatinos pues porque ellos entendían así ellos servían a sus deidades así besándolos no porque eso es un rito latino es lo que hicieron después con la mesosá por eso el problema de tener una mesosá de forma ritualista bueno besar sí de hecho si van ustedes al griego a buscar la palabra adorar van a ver que dice lamer como un perro lame y dice que tiene que ver nada tiene que ver bueno para poner las cosas en claro la primer palabra que al menos en esta versión no ha sido bien puesta es chamar que tiene que ver con atesorar y guardar esa palabra para que seamos guardados número dos a bodá a bodá que es este servicio es decir los hijos cuando vean eso van porque también hay que entender hacer entender a los hijos por ejemplo los copistas que son del entorno cristiano y tienen y eso si tienen sus ritos para ellos les enseñan que eso es adoración vamos al servicio a hacer adoración ajá y a lo que dice la Torah le llaman rito ah esos ritos pero se dan cuenta que son lo contrario o sea tendenciosa ahí está la malicia no otra vez al contrario la Torah dice que esos son servicios y lo que ofrecen los hombres son ritos rituales y prácticas este litúrgicas de hombres entonces los hijos nuestros hijos tienen que entender que cuando llegamos a Shabbat cuando llegamos a la festividad cuando llegamos a todos estos tiempos que el Eterno nos ha dado es un servicio que hacemos para el Creador porque si hemos sido llamados a ser ministros reyes y ministros de Elohim por medio de Yeshua este el servicio del Mesías por ejemplo todo el tiempo fue obediencia y ese era ese era apodado servicio servicio es servir el de hecho al cumplir el mandamiento se está sirviendo de tal manera que los hijos tienen que entender eso cuando nos vean haciendo el servicio tienen que entender que es ese servicio para el Eterno bueno en el judaísmo han incluido por ejemplo el Manishtana se acuerdan el Manishtana porque lo incluyen porque los niños tienen que averiguar que se hace con esas preguntas porque hacemos esto esta noche porque comemos matzah porque nos reunimos porque que estamos haciendo todos los niños tienen que aprender es un servicio para el Eterno porque el dijo que cuando llegara este tiempo nos acordáramos de el pueblo de Israel el Tiaro lo sacó con gran milagro y ahí viene es parte de lo mismo bueno entonces servicio que significa para vosotros este servicio cuando los hijos pregunten y definitivamente pues nosotros en nuestra generación pasar la estafeta a nuestros hijos y dicen el 27 vosotros responderéis sacrificio de Pesaj es para el Eterno el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas entonces el pueblo inclinándose se prosternó fíjense que seguimos leyendo las indicaciones de lo que tiene que hacer el pueblo de Israel en futuras generaciones es decir todos los descendientes y todos aquellos que van a hacer este recordatorio sigue seguimos viendo que hicieron un Pesaj principal por supuesto le hicieron un Pesaj principal cuya sangre fue única cuyo cordero fue único para ellos era un cordero consagrado era una carne consagrada que la iban a comer que la iban a consumir toda era una sangre que iban a tomar y poner en los genteles obviamente todos no lo hacemos nosotros porque ni tenemos redil ni tenemos donde tomar ni tampoco los metemos a la casa como lo hacían los israelitas y amarrarlo en las mesas o en las camas y tomar la sangre todo esto todo este servicio pero sin embargo el mandamiento quedaba como y ya lo leímos anteriormente como un recordatorio como una conmemoración como un recordatorio dice y bueno la importancia de transferir a los hijos este tanto el relato como el significado hoy día por supuesto ya habiendo venido el cordero perfecto pues ya le damos todo el énfasis del mesías el mesías está todo el tiempo ahí en la salida o como ah no incluso tampoco no no si me refiero a que a que el día y dice y los elementos que se quedan como el recordatorio posterior iba a diferir a lo que hicieron en aquella época no que era tomar de hecho en su época incluso este era tan era tan único que en el mismo Egipto tomar un cordero era pena de muerte y sacrificarlo porque ellos adoraban al al cordero ellos adoraban al cordero entonces este fue único porque después del pueblo israel no tomaban incluso toda la instrucción tal cual aparece aquí ya no volvieron a poner la sangre por ejemplo en las puertas ya ya no ya no hicieron todo lo que ni tampoco se vistieron para salir a ningún lugar porque ya estaba en la tierra prometida es decir se queda pues como un memorial y si como un recuerdo pero que si lo que si ha si hacieron obviamente era pues separar el 14 y entonces cuando vienen obviamente las instrucciones y viene el asunto de los corbanot y lo incluyen porque ya en 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 números vimos como se añaden todo el resto de demandamientos referentes a los corbanot porque al principio no se habían pedido pero después se añaden corbanot añadidos a la fiesta no solamente a Pesad en Shabbat mismo en Shabbat había sacrificios este en en Pesaj en Matzot en Shavuot en Yom Teruah hasta en hasta en Sukkot había solamente de reces creo eran 70 si no mal lo recuerdo ¿no? solamente de reces más aparte pero eso ya fue añadido posteriormente por causa del pecado pero al principio solamente se quedaba el memorial de hecho la mayoría de las festividades o al menos estas citas se cuentan como memorial Sukkot de la misma forma ¿verdad? dice ¿para qué lo vas a hacer? dice para acordarte dice que te llevé por el desierto ¿verdad? y te guardé y todo esto ¿no? entonces bueno por eso hoy día solamente se toma como los símbolos y de ahí nos traemos todo el recordatorio pero sobre todo todo el significado dice en el 28 fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como el eterno había ordenado a Moisés y a Harón así lo hicieron y dice aconteció que a medianoche que a medianoche el eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Misraim desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en Israel a todo primogénito del ganado dice que estaba en Israel que estaba en la cárcel hasta que estaba en la cárcel sí estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel en la cárcel fíjense nada más déjenme ver esta palabra por ejemplo este medianoche y sucedió dice que en el medio la mitad ahí está entre las dos partes fíjense aquí tiene que ver en el contexto hebreo siempre se habla entre los tiempos cómo está dividido en la época bíblica estaba dividido en en vigilias las mañanas también estaban en mañanas y las tardes estaban divididas en tardes iban por bloques entonces este a la mitad era la primera vigilia comenzaba como a las seis más o menos oscurecía de seis a nueve y de nueve a doce eran dos dos primeras mitades y después de las doce por decirlo en el calendario solar que aunque era noche pues se contaban como horas de ahí seguían otras dos vigilias básicamente finalmente prepararon y dice cenaron llega la noche esperan a la medianoche y entonces el ángel de la muerte aparece a la medianoche a la medianoche y comienza la mortandad ahí está desde el primogénito de Egipto hasta el primogénito desde el primogénito del faraón pues en Egipto hasta el que estaba en la cárcel ¿verdad? dice aquí en la versión Reina Valera también lo traza como cárcel todo primogénito de los animales también ahí está ahora hemos dicho también con anterioridad que este evento este evento hace ilusión también para todo Israel y para todas las naciones que crean que hayan creído ser librados de la muerte Apocalipsis habla de la muerte segunda ¿verdad? ¿se acuerdan? hemos hablado sobre todo en la clase del milenio y el engaño de Satanás hablamos puntualmente de como la escritura si nos da bien las referencias de que es la primer muerte y la segunda muerte que es el primer nacimiento y el nuevo nacimiento incluso hasta los teólogos han formulado ahí una una especie de creencia una fórmula en donde dicen que el que nace dos veces este no muere la segunda ¿no? por el asunto del nuevo nacimiento ¿no? y empiezan así a hablar esas cosas ¿no? aunque no definen que es un nuevo nacimiento ¿no? más concretamente pero el punto aquí es de que creemos por lo que dice la escritura que hay una muerte segunda que el ángel de la muerte finalmente va a hacerse manifiesto en el último tiempo y todos los que duerman Shaul de Tarso lo dice más específicamente hay quienes duermen en Mashiach y hay quienes duermen sin Mashiach y cuando sea manifestado dice los que duerman en él dice los traerá consigo para que se unan a los que vivan y sean vivificados ¿sí? para entonces recibir el galardón que es la vida eterna es lo que menciona dice sin embargo a los que no hayan muerto en el adón dice y bueno en los mismos términos lo que va a ocurrir es de que el ángel de la muerte los va los va a matar por segunda vez por decirlo es decir los va a destruir y es lo que dice Apocalipsis que van a ser lanzados finalmente al lago de fuego es decir a la destrucción vean la destrucción de hecho en Apocalipsis a al Hasatán se le llama entre varios nombres como el destructor dice Apolión en griego y Abadón en que como es en Apocalipsis que menciona dos destructor dice Abadón en hebreo y Apolión en griego algo así dicen si no malo recuerdo a ver si alguien nos pone la cita para esto y cuál es la otra Abadón entonces el destructor es decir el destructor ahí está ahí está tiene su función hurtar matar y destruir y el único refugio es por medio del mes el único refugio que da el eterno es por medio del mesías como lo hemos mencionado antes es nuestra arca es nuestra protección es nuestra seguridad es nuestra roca es nuestro cordero es nuestro es todo para los que estamos expuestos a la muerte por cuanto caímos y por cuanto pecamos también dice la escritura y entendemos que eso es algo real ajá ahí está dice Apocalipsis 9 vamos se pone Mario las gracias sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón ahí está y en el griego lleva Apolión ajá ahí está y este y cuando la gente que hemos mencionado esto antes no tiene discernimiento no tiene el conocimiento ni le ni le ni le interesa o ni el interés de saber lo que el padre está haciendo entender a la humanidad pues obviamente no tienen ninguna bueno la referencia ahí está pero no tienen ninguna experiencia como lo tuvo Egipto en aquella época pasaban las plagas y se recuperaban y decían pues déjalos ir que se queden déjalos ir es más ponlos más a trabajar pero cuando vino el verdadero lamento la verdadera conciencia de dolor imagínense cuando viene que le traen los libres de eso verdad los que no digo hace una experiencia horrible el dolor el desgarre interno cuando la pérdida de un hijo es decir los egipcios entendieron el verdadero dolor el sufrimiento lo irreparable lo que ya no tenía marcha atrás en el momento que ya entró el destructor es decir por eso ayer mencionamos cuando el eterno dice este si oyera soy su voz dice nada más pero si el ser humano todavía no hace caso a eso o hace caso a eso y no le interesa y no tiene conciencia de eso imagínense el dolor lo irreparable y que ya no hay marcha atrás en ese momento y aparte creo que hasta la posibilidad injusta es el dolor porque a mí quizás me corta Dios si si claro y sobre todo que incluso ellos llegaron incluso y pienso aunque no da detalles la escritura de quienes salieron en específico pero seguramente de los que llegaron a salir a lo mejor alguno perdió su primogénito puede ser verdad y que fue una como para considerar y decir sabes que vámonos porque si no vamos a morir todos dicen por acá dice Ofelia dice cuando les les golpeas en donde más les duele no y no solamente es el hijo imagínense para esas culturas el primogénito la primicia el vigor el primero o sea es una cosa entonces experimentaron el dolor fue cuando dijeron la única solución es que se vayan o vamos a morir todos y definitivamente ahora nosotros pensamos es doloroso nuestros hijos pero aparte de eso imagínense aparte también cuando ya tenemos conciencia de lo que somos de quienes somos de para qué estamos aquí y de qué es lo que tenemos que ser y de los nuestros como también dejarlos en las manos del enemigo actualmente del Egipto para que sus almas también sean perdidas imagínense o sea si puede ser doloroso perder la vida física de un hijo aunque creamos que están los caminos del eterno ahora imagínense aunque los tengamos vivos pero que estén en las garras del destruyente o sea es horripilante también por eso importante es siempre aunque el enemigo toma ventaja siempre esforzarnos en esta carrera para recuperar los hijos porque cuando están en las garras del destructor esto es peor que perderlo físicamente al menos el alma que es creyente y aunque es doloroso la pérdida de un cercano decimos bueno la eternidad está guardado su alma pero si ya desde ahora vemos que está bajo las garras del destructor pues imagínense nada más ya desde ahorita el dolor entonces eso es lo que nos enseña por supuesto también esa escritura yo pienso en a estas alturas en lo que el pueblo de Israel ya había visto y ya estaba creyendo y ya tenía cerca cómo no iba a tomar la sangre del cordero y ponerla en sus puertas dicen que se encerraron de hecho una de las cosas que solemos hacer es cuando llega el momento encerrarnos ¿por qué? porque hace una alusión a que si no estamos y eso tiene que ver con la santificación ayer lo mencionamos si no estamos atesorados en el Mesías si la oveja no está en su redil con su pastor ¿qué pasa en la medianoche cuando el lobo anda rodeando? hombre una mordida y vámonos y adiós oveja se acabó la oveja ¿no? se la lleva se la lleva el lobo ¿cómo ven así? ¿no? entonces importante es esto ¿no? recordar cuando nos nos encerramos queremos decir y queremos expresar porque digo afuera del mundo hay muchos peligros pero sobre todo en esta época que se junta con las tradiciones y todo ayer que salíamos solamente a ir a ver aquel lugar con Alonso que nos llevaban a ver un lugar este ya estaban las calles solas que bueno que estuvieran guardados esperando Pesag ¿no? estaban en los templos haciendo la procesión y pasábamos cerca de un templo y el gentío ahí cruces colgadas y un montón para hacer todo lo que ellos hacen del santo encuentro le llaman aquí entonces imagínense nada más o sea bajo el yugo de faraón bajo el yugo de incluso en algún en algún momento mencioné un midrash que por ahí alguien menciona lastimosamente alguien que que lo tomó el judaísmo para enseñarlo dentro de la fe del mesías pero terminó abandonando el mesías y se fue al judaísmo hace muchos años este que para Egipto era imperdonable como hoy día para muchos pueblos como la India tomar por ejemplo un animal que ellos es consagrado y sacrificarlo sin embargo Egipto ha trastornado el mensaje del cordero de dejar hacer el medio para ser libres de Egipto y Egipto sale y les muestra el cordero para que adoren al cordero o sea y se quedan adorando al cordero en vez de que digan este es el motivo de salida de todo este sistema le hacen un nicho levantan al cordero lo ponen en un tronco y están todos adorando al cordero y ya no es el medio ahora ya es el Dios el fin entonces es tremendo como el enemigo ha cambiado y por eso decía que en vez de que estén atesorados en vez de que estén santificados están entregados más bien a los ritos satisfacción inmediata lo que hablamos ayer ¿verdad? como que es una especie también psicológica es una especie de escape rápido ¿no? también así de ya después ya su vida se vuelve a leudar entonces librarse de la segunda muerte Apocalipsis dice que cuando se manifiesta el 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 gran trono blanco es decir el día del juicio el día final y el Mesías se manifiesta y hace hace ver la justicia de él sobre todos aquellos que confiaron en él ¿verdad? porque nadie nos salvamos por nuestra propia cuenta sino que él hace que podamos buscar la obediencia y tener por medio de él la salvación por medio de tener la seguridad la certeza dice que va a manifestar justamente esa protección ¿no? atesorados en él significa estar en la casa de él en la casa imagínense la casa en donde está el cordero y su sangre como señal no un cordero adorándolo o no ritos o no cosas que nunca enseñó al creador ¿no? y vidas cambiadas por supuesto vidas nuevas ¿por qué? ¿qué es una vida nueva? otra vez porque es importante recordarlo ¿qué es una vida nueva? aquel maestro de Torah que se le acercó al Mesías el famoso Nicodemus y no entendía ¿verdad? y estaba dice eres tú maestro de Israel y no sabes qué es nacer de nuevo se le habían pasado tanto tiempo tratando de alcanzar ese propósito que aparece en Deuteronomio que dice circuncidad pues vuestro corazón que se metieron en tanta religión y se desolvidó entonces cuando el Mesías enseña esto y enseña la renovación del interior que Shaul de Tarso también lo menciona Shaul nunca enseña nada nuevo todo el tiempo está mencionando cosas que el Mesías enseñó este nos muestra que una vida nueva es una vida que se manifiesta y basado en Pesaj número uno saliendo de los sistemas religiosos de los sistemas del mundo de las esclavitudes ¿para qué? para regresar a nuestra casa es decir Bet en hebreo es la seguridad que el Eterno nos da en donde ya tomó un cordero y ya lo señaló con su sangre ya puso la señal la cual es la del nuevo pacto y además nos trae a un servicio para él por eso estar en casa es importante también es parte de esta cita sin embargo ¿qué hace el sistema de Constantinopla? los saca de su casa y los congrega en templos y además los estafan ahí además los estafan además los ponen a hacer rituales los ponen a hacer ahora que fuimos con hermanos a Taxco vimos ahí no había visto yo un monumento a los estos tipos a los que van y se van lacerando que llevan unos troncos con espinas y otros que se van lacerando no sé cómo se llama esa procesión ahí decía pero no me acuerdo pero los suajantes la cabeza no esos tipos agarran unas ramas que son allá comunes con espinos y se los echan a la espalda y van otros con unos se flagelan se flagelan unos encapuchados también se arranca en la piel los penitentes dicen ahí está el el viacrucis de los penitentes en Taxco y hay muchos lugares pero fíjense lo que el sistema religioso ha hecho en todos los lugares allá la guadalupana la general aquí la negrita dicen la negrita en Costa Rica en Costa Rica es la negrita la de ustedes pero de usted también en Costa Rica si si ah si la negrita bueno imagínense en cada país en cada pueblo nada más en México este tiene cada pueblo tiene la suya propia o sea cuando hace la construcción trae de colores de todos si 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 de todos los colores el queso negro de chalma también o sea la patrona aquí en Costa Rica es la negrita pero también hay muchas dicen la prisca la prisca bueno una piedra una piedra y así dice la Torah terminas adorando a la piedra y al palo a la cruz y a las piedras allá en México en Guadalajara que le llaman la generala es una mazorca que que de una mazorca hicieron una muñequita y después se convirtió en un ídolo y finalmente se convirtió ya en la generala la desapopan la desapopan si van peregrinos van por miles de peregrinos van no sé cuántos miles cada año a lo que voy es cómo el enemigo y por eso hablábamos ayer cómo fue transformando este recordatorio y todo lo que significa con el cordero verdadero a a verdaderos ritos o sea después de ser un servicio verdaderos ritos en donde Constantino se le ocurre meterlos a los templos y de ahí empezar a fabricar cualquier cantidad de liturgia de todos lados aunque después viene el gran sismo ahí está la ortodoxa ahí está la la romana y después vienen más hijas y más hijas y más sismas y hoy día un montón de hijas todas al final de cuentas con lo mismo entonces en vez de entender que el eterno guardó a su pueblo en sus casas con con este con este cordero de todo lo que simboliza este lo que Egipto quería evitar era justo eso era todo lo contrario era pues en Egipto había templos también había por todos lados estos grandes templos y estos grandes dioses y todo lo que ofrecían entonces pero al final de cuentas el el punto peligroso pues es que si no hay un nacimiento nuevo y no hay una transformación no hay una renovación de la mente como dice Shaul de Tarso un nuevo caminar entonces la gente no va a poder salir de los sistemas no va a poder abandonar los templos de hecho hay hermanos que se han acercado este queriendo ya observar por ejemplo son como curiosidades que de pronto o temores que en los mismos sistemas les les injertan en donde dicen ay pero es que y donde me voy a congregar o sea lo primero es y donde me voy a congregar ajá a donde voy a ir porque como si como si jamás hubieran leído la biblia como si jamás hubieran leído la biblia y todo comenzaba en el pueblo israel en sus casas todo el tiempo desde podríamos decir desde Noé hablando ya del diluvio para acá desde Noé que dice era un varón justo dice él y tenía sus hijos y tenía sus a sus nueras y y figuraban como gente muy independiente pasando por Abraham que parece que él estaba si metido en Urdo los caldeos pero él con su esposa y hasta con sus siervos y jalaban para donde él iba y así nos vamos uno por uno habitaban en tiendas y eran forasteros pero habitaban en tiendas y estaban siempre en sus solo el único que los únicos que se ven que que salen por la tangente por ejemplo en sus épocas de los patriarcas pues es Esaú Esaú dice que no permanecía en tiendas como lo hacía Jacob dice que ese salió es decir ya desde ahí se empieza a ver que no tiene ningún principio de atesorarse de guardarse de santificarse entonces el pueblo israel entendía esto de hecho el mismo judaísmo aún como religión llegó a practicar todo el tiempo esto porque sabía que eso los guardaba con todo y religión con todo y sin mesías de hecho los guetos no era otra cosa que una transformación de una práctica de ellos ellos llegaban se encerraban se hacían su propia comunidad hasta se bardeaban y nosotros aquí así así comenzaban los guetos en realidad pero para ellos no era nada mejor que eso es decir el mundo es peligroso en todas las épocas yo creo que más en esta época pero si no se guarda ese caminar entonces el ágen de la muerte está afuera el destructor está afuera el destructor está con las garras así para que en el primer momento que se salga una oveja la mete a su templo la mete a su guarida la mete a su cueva y así está entonces guardados otra vez por eso la palabra chamar guardarás esta palabra quiere decir vamos a estar guardados también en esa palabra va a tener un efecto en nuestras vidas bueno viene ah ya hablábamos del destructor al fin del tiempo porque no ha ocurrido el fin del tiempo evidentemente la maldad existe todavía existe el pecado la transgresión no hay todavía un estado eterno verdad este el mundo vive en la peor circunstancia de la transgresión y tenemos que velar por nuestras vidas por la de nuestros hijos en el sentido de seguirlos encaminando en la instrucción para que no no estén nunca en peligro del destructor dicen el 30 por la noche se levantó paró faraón con todos sus siervos y todos los egipcios y hubo en egipto un gran clamor pues no hubo casa donde no hubiera un muerto fíjense nada más un gran clamor a ver la palabra que aparece aquí también se parece pues aparece mucho a la palabra es saca grito desgarrador clamor exclamación griterío gritería saca por poco y pensaba que era el bueno obviamente el clamor fíjense cómo es diferente el clamor delante del eterno aclamación y ese es un ese es un grito desgarrador es lo que mencionaba hace rato cuando si cuando muere un ser querido imagínense en aquella situación los egipcios con todo lo que hasta incluso veneraban de hecho hay una explicación hay un video por ahí que intentan dar una explicación científica de las plagas este y se meten en muchos líos con la muerte de los primogénitos porque pueden de pronto inventarse cualquier cosa con todas las plagas pero cuando llegan los primogénitos dicen y a ver y aquí cómo se explica claro sí desde ya sí o sea momento en presenciar o experimentar la separación de su creador hay por eso dice el lloro y crujir de dientes juicio y hervor exactamente ese clamor o sea un un clamor un grito desgarrador aquí está poniendo Mario Leal clamor exclamación gritería grito porque también dice Yeshua que cuando él regrese dice en el fin del tiempo dice y aparezca dice como dice entonces lamentarán todas las tribus todas las familias de la tierra es la misma expresión un gran lamento fíjense nada más un desgarrador yo creo que muchos a lo mejor nadie aquí ha experimentado un dolor tan desgarrador este es decir no se va a poder comparar en aquel momento va a ser algo que sí y por eso están asociadas todas esas palabras como la de la carta a los hebreos no queda más que una una expectación de juicio y hervor ajá este que más habrá gran lamentación todas esas palabras son sinónimos de lo mismo ajá un dolor desgarrador imagínense lo ah decía decían estas decía este video la única la única explicación que le veían ellos era y estaba basada según ellos si no malo recuerdo a una especie de gas fermentado por un por un producto que según ellos solamente habría afectado a los primogénitos porque según ellos los primogénitos eran tan especiales que dormían que dormían en habitaciones colocadas estratégicamente en donde según ellos esta fermentación y este gas como es este es ligero habría entrado a las supuestas habitaciones exclusivas de ellos es la única explicación en el piso ah ok solamente se intoxicaron como que era un privilegio para los los primogénitos según eso exactamente no por ejemplo como el del faraón o los que estaban presos no creo que porque sean primogénitos tuvieran este privilegio no entonces hay muchas cosas que de pronto ya no encajan y empiezas a hacer las preguntas y dicen pero pues como entonces bueno ellos intentan explicar eso siempre exactamente explicar lo inexplicable y la si de Steven Spielberg por cierto y judío para para acabarla si si exactamente no se la quieren hacer a sabios el caso es de que el caso es de que el punto es de que al menos si en ese video decían si el primogénito en las casas de Egipto tenían un lugar privilegiado tenían pues casi como en el pueblo de Israel cuando se les dan las leyes por ejemplo el primogénito él tenía una doble porción del resto de sus hermanos incluso dice la Torah si este nacía de una segunda esposa pero era el primogénito aunque no era la más tenía que darle dice el mismo privilegio como si fuera el primero de su esposa primera primera cosas de ese tipo no es decir aparte de que eran privilegiados aparte de que tenían un lugar este reconocido en Egipto y que tenían ya una herencia anticipada de que tenían ya un futuro guardado todo eso pues el hijo el primogénito y además y en todas las casas de Egipto o sea un clamor imagínense de noche nada más de pronto el griterío una ciudad gritando un clamor desgarrador como es un sonido que no es común y no es asociable se percibe diferente si el clamor desgarrador entonces ahora imagínense todo Egipto una cosa bueno también decimos que es una sombra profética por supuesto porque cuando Yeshua dice que regrese dice que todas las todas las tribus todas las familias de la tierra lamentarán por él y ya no van a ser solamente los primogénitos sino que va a ser toda la gente todo el mundo que no haya encontrado por supuesto la redención el resguardo la señal del pacto del Mesías etcétera o sea va a ser algo horripilante imagínense toda la tierra desgarrándose a gritos por el juicio y porque y porque aunque todo el tiempo se les dijo estaban en la fiesta toda la vida estaban en en los placeres de este mundo básicamente los distractores entonces dice dice Gerardo Macías por ejemplo dice para los egipcios los primogénitos eran sagrados y estaban dedicados al dios sol amon ra quien supuestamente los protegía todavía peor después de las plagas después de todo eso el hijo primogénitos que el dios ra lo va a proteger y de pronto muerto y todos o sea una cosa incontrolable y todos sí en el mismo momento sí sí dice que bueno la película se ve que y obviamente harían esto y mucho más llevarlo a Ra y devuélvemelo no imagínense todos ritos y todos hasta sacrificios han de haber hecho todo quien sabe cuantos pero este ahí está Mateo 24 30 pone Mario Leal entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad ahí está hablando justamente de ese momento el día de aquí ya salió quiero pensar que era muy conocido que el eterno reclamaba de la mujer así mismo sí sí pero ellos lo entregaban al Dios en la escuridad sí ya desde ahí ya había una rebeldía totalmente bueno guardar esta palabra es estar guardados y además estar guardados por el cordero perfecto pues es estar guardados para siempre así de sencillo así de sencillo dice 31 hizo llamar a Moshe y a Jarón de noche Faraón dice y dijo levántense ah no e hizo llamar a Moisés y a Arón a Jánchez de noche y dijo levantados salid en medio de mi pueblo tanto vosotros como los hijos de Israel márchense y sirvan al eterno según vuestra palabra a ver aquí la palabra aquí la palabra que pusieron de servir ahora ahora sí la pusieron aquí bien vean y no le pusieron vayan y adoren al eterno es que en todo sí pero la palabra es aboad o sea en todo el tiempo el servicio del eterno es eso es acción obedeciendo 32 tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas como habéis hablado y marchaos y bendecidme también a mí al menos todavía dice háganme un bien ¿no? y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlos ahora sí estaban váyanse rápidamente el país pues decían todos nosotros moriremos fíjense nada más entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara envolviendo sus artesas en sus mantas y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra eso dice que ocurrió a la medianoche y empieza el criterio ¿cuánto tiempo les llevaría todo eso? a lo mejor una media hora una hora en que vieron todo y lloraron y ¿qué pasa? y se enteraron que todos están igual y vamos con los hebreos y sálganse vamos a poner ¿cuánto le calculan? una hora pongan entre todo el tumulto y en todo y llaman a Moisés y es decir desde la una como hasta las seis de la mañana guardando todo y órale ya estaban listos de por sí ya estaban con los guaraches bien amarrados ¿verdad? todos ceñidos a la medianoche sale el ángel de la muerte ya estaban sin saber que venían si solamente dice ajá si no solamente con cordero si no pues de hecho sí 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 no no tuvieron tuvieron cinco horas para hacer todas para tomar todo básicamente y salirse porque ya estaban casi con las maletas en la mano sí qué quiere decir dice en la escritura también sobre los tiempos dice la noche está avanzada ¿verdad? Yeshua dijo me voy porque el príncipe de este mundo viene si yo no tengo nada con él el destructor el ángel de la muerte etcétera entendamos esto el tiempo se divide así porque dice que al cuarto día aparece la luz en el día creación los antiguos decían que era el día que iba a aparecer el Mesías interesantemente pero obviamente la luz comienza a amanecer y transcurre el día en todo el tiempo de Israel hasta que está la luz en su máximo esplendor pero hace su obra el Mesías muere se ausenta y comienza la noche dice la noche está avanzada avanza llega la medianoche es decir en un tiempo podríamos decirlo en un día de toda la humanidad si desde aquel tiempo la noche está avanzada y está avanzando y pasamos hemos dicho en otras clases que que cuando regresa el Mesías es cuando vuelve a amanecer la luz empieza a verse empieza a verse es decir el Mesías ya viene pero vean las tinieblas en las que todavía hemos pasado significa que viene el juicio viene pero tenemos que estar preparados imagínense ahora cuál es nuestra preparación hace un tiempo hablamos de sobre los tiempos del fin y decimos cuál es nuestra preparación porque de nada sirve tener almacenes y almacenes de comida por ejemplo cosas o un búnker o cosas o sea a dónde nos las vamos a llevar decíamos nuestra preparación es como el pueblo como el pueblo de Israel estar guardados en él estar seguros en el cordero estar este sellados con la sangre del cordero estar guardados con la palabra beshamartai beshamartalazo es decir y oirás te acordarás y guardarás cuando engloba todo esto antes del shema dice cuando guardes la palabra te va a guardar es algo este como se dice recíproco guardo la palabra y la palabra me guarda a mí y eso es santificar de hecho cuando Yeshua ora y dice santificalos en tu verdad tu palabra es verdad o sea no hay algo diferente todo el tiempo es la misma fórmula va en la sauna con la otra porque ha pasado con la religión se apartan de la palabra y se van a la palabra del hombre y empiezan los sistemas humanos religiones templos y ahí está el mundo fuera de la palabra y están más bien este pues bajo el yugo del faraón finalmente ambas cosas dice tú guarda esta palabra y entonces yo te guardo por medio de eso de hecho también dice en uno de los cantos que cantamos eso es la azot esta shabbat de dorotam es una señal y esa señal también nos guarda por las generaciones por eso le decía al principio que el judío menciona eso con todo y que no tiene al mesías ellos lo usan así aunque con tradición y todo pero al menos se han identificado claro el verdadero shabbat es cuando está con Mashiach evidentemente Juan 17 17 gracias Mario Leal ahí está Yohanan 17 17 santificalos en la verdad tu palabra es verdad y el pueblo de Israel básicamente aunque hicieron todo ese servicio estaban haciendo la palabra también por eso tanto Jacob como Shaul de Tarso mencionan no son los oidores sino los hacedores se dan cuenta todo está vinculado no hay una forma de que podamos decir aquí no cuadra no todo está vinculado bueno y yo iba a mencionar después de tanto tiempo y después de las últimas generaciones después de que aparece ese famoso iluminismo que no es otra cosa que la medianoche las tinieblas más profundas porque incluso hasta en el mundo se conoce una etapa que se le llama la época del oscurantismo pero llega un momento donde supuestamente vienen los iluminados y dicen viene la era de la luz y eran las tinieblas más profundas es decir la medianoche salen dice del pozo del abismo sale humo es decir el destructor finalmente se manifiesta sale engañar desde entonces para acá se le engañara a todas las naciones y eso a matar y destruir como nunca porque ha habido muerte ha habido hoy día y a veces se mencionan las estadísticas por ejemplo de los abortos es una cantidad espeluznante de asesinatos verdad y y no es que porque hay que porque violación o sea es porque las mujeres y los hombres les importa un cacahuate sus vidas y lo que hacen y es una cosa horripilante muerte por todos lados muerte y así está el enemigo entonces pero sin embargo los verdaderos creyentes en todas esas épocas y sobre todo desde unos dos siglos para acá nuestro cometido es permanecer en casas y no no necesariamente lo que siempre hacemos sino lo que estoy haciendo es en la casa dice dice la carta de los hebreos que que Moisés fue fiel en la casa del eterno en toda la casa dice pero Yeshua fue más fiel y dice y de él era la casa es decir permanecer en la casa del Mesías guardados en la palabra porque Yeshua oró así y mientras estemos en él y estemos resguardados en él y sobre todo cuando llega este tiempo lo declaremos como lo debemos como él dice cuando cuando cenan esta cena ahora lo hagan el memorial en mi nombre o sea bajo mi autoridad y con lo que yo ya he hecho eso significa estar guardados en él eso significa estar en su casa y no es eso solamente por supuesto es toda la observancia toda la la que dijimos hace rato la fidelidad fidelidad obediente la fe obediente significa es estar en su casa es servir en su sátil es servir en su santuario es ser parte de los muros es ser piedras tomadas para ser vivificadas y puestas en el muro que él que él levantó esa casa es el santuario que también levantó porque acuérdense que que para hablar de un lugar este para el eterno aunque hay una palabra que se usa como edificio el término que usa el eterno es bet es casa es casa para mí es una casa para mí una habitación y por eso dice habitaré en medio de mi pueblo y yo seré su elohim yo seré en mi pueblo entonces todos nosotros somos incluidos en eso bueno aquí agrega Gerardo Macías Santiago 1.21 por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras vidas ahí está bien entonces dice el pueblo cargó toda su masa en masa sin leudar ayer hablábamos de eso que significa eso toma sus vidas no esperan absolutamente a que Egipto la leude no esperan no tienen la intención de quedarse más tiempo en Egipto no tienen la intención y toman todo más adelante vemos lo de que toman también de los egipcios que los despojaron vamos a ver lo que dice más abajo dicen el 35 los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés pidieron a los egipcios utensilios de plata utensilios de oro y vestidos y el eterno dio gracia al pueblo ante los egipcios los cuales les dieron lo que pidieron ellos fueron a pedir no fueron a robarse no se metieron a escondidas y fueron y lo pidieron y los egipcios y los egipcios dijeron toma llévenselo llévenselo todo llévenselo pero váyanse llévenselo pero váyanse ahora importante es ahora vamos a recordar lo que hemos dicho de esto bueno dice dice que dice a ver vamos a ver dice utensilios de plata utensilios de oro y vestidos bueno no dice estatuillas no es específico no creo yo pienso que con todo lo que tenían de utensilios ahí porque al final de cuentas todo eso para que era porque hubo un libro me lo comentó una cosa que estando los hijos de Israel esperando a Moshe murieron el oro y se lo tomaron ah por lo del besero de oro para tenerlo en el corazón por lo del besero de oro sí sí bueno el besero de oro precisamente lo hicieron con un montón de alhajas y todo lo que traían de sí 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 de todo esto no pero todavía llevaban más de todo lo que se llevaron porque al final de cuentas todo esto sirvió para el santuario sirvió para la menorá sirvió para para todos los utensilios del santuario lo fundieron bueno hay varias cosas aquí número uno este parece un despojo eh injusto aunque como hemos hablado antes si vemos la historia lo no los años los las décadas o casi los un par de siglos no o una generación que estaban totalmente esclavizados no y además como hemos dicho antes que Egipto se hizo la potencia en aquella época pero por la ayuda del eterno por medio de Yosef si no hubiera enviado a Yosef y no hubiera usado a Yosef se hubiera quedado en la ruina y hubiera desaparecido de hambre entonces básicamente Egipto le debía todo al eterno ¿no? así en concreto todo lo que que había salvaguardado el eterno por medio de Yosef para que llegara a ser una potencia y tuvieran todo eso y se hicieran ricos ellos con todo eso era porque el eterno lo había hecho entonces este pero obviamente ellos pensaban solamente en ellos y en sus dioses ¿no? entonces cuando viene el momento de la factura entonces lo que dice el eterno Moisés es diles que vayan a pedir porque eso es mi salario ¿no? esa es mi mi paga ¿no? básicamente ¿no? su finiquito la indemnización entonces el pueblo de Israel va y pues me debes unas 10 cucharas de oro ¿no? ¿verdad? te he trabajado toda mi familia de de sol a sol como como esclavo ¿no? entonces bueno en parte tiene que ver con todo eso no es injusto simplemente el eterno va a tomar para Israel su paga su finiquito hay 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 controversia este de hecho esta no es la diferencia la diferencia la diferencia en la tradición judía es de que cuentan desde Abraham desde Abraham entonces la controversia y sigue pero pues las cuentas también son difíciles por el asunto de los tiempos ¿no? 420 años la tradición dice 200 por eso en el conteo rabínico tienen 5777 porque hace falta 220 años exactamente ahí es donde entran las controversias bueno hicieron conforme a la palabra de Moisés de Moisés y pidieron a los egipcios ahora también quiero mencionar esto porque en aquellos rumbos Efraimitas este texto cuando lo trasladan a las segundas a los segundos cumplimientos de no sé qué y todo aquello usan este texto para decir que viene el segundo gran exo y que no sé qué y que todas estas cosas y que antes de regresar allá tienes que ir con todo el mundo a quitarles todo su oro y sus cuentas bancarias y todo eso entonces yo no sé quién escuchó esto o quién le metieron esto a nosotros nos dijeron todo eso y ahí había muchos integrantes bien emocionados a ver a quién iba a ver a qué pez gordo iba a despojar y llevarse sus cuentas bancarias a Suiza y todo eso entonces no tiene nada que ver porque hay gente de veras que estaba esperando todavía eso que estaba diciendo a ver cuándo nos vamos a ir y a ver a qué casa me voy a llevar sí sabe la codicia sí las trampas ajá y lo digo porque ni siquiera eso ocurrió por ejemplo cuando de veras fueron deportados y regresaron del exilio de Babilonia no despojaron a los babilonios simplemente regresaron con sus cosas y listo es más los que tenían dice la historia que los que tenían muchas posiciones se quedaron en Babilonia refirieron quedarse al comercio y no regresar claro luego viene este movimiento y habla de todo el sionismo y todo eso y salen con sus barbaridades pero no tiene nada que ver con eso y además quién quiere llevarse ahorita quién quiere tomar eso para irse al desierto a qué al contrario Yeshua enseñó otra cosa Yeshua enseñó qué y fíjense cuando habla de las riquezas de los tesoros hacer tesoros en los cielos ahí ahí es donde está dice ahí no hay óxido ahí la polilla no se los come no los destruye y no hay ladrón que se los robe entonces bueno en contexto era el proceso que les iba a llevar la tierra y los bienes que finalmente iban a usar para la este la construcción del santuario y el sostenimiento de ellos bueno 36 el eterno dio gracia al pueblo ante los egipcios los cuales les dieron lo que pidieron así despojaban a los egipcios partieron pues los hijos de Israel de Rameses para Sucot unos 600 mil hombres de a pie sin contar los pequeños también subió con ellos una gran multitud aquí está la referencia de este a ver cómo había en otras versiones la referencia de los de los gentiles que salieron en diferentes versiones multitud diversa multitud mixta gran muchedumbre muchedumbre abigarrada montón de gente turba inmensa multitud heterogénea según las versiones gran multitud bueno la multitud mezclada dice en el judaísmo diversa clase de gentes claro no nos dijeron yo no me quedo es que unos por temor dijeron no el poderoso Israel es el mero mero vámonos con él está con ellos y acá imagínense ver todas las deidades egipcias ridiculizadas sin mover un solo dedo así como que a qué horas vas a moverte inerte eso puede ser sí sí o incluso a lo mejor otros agarraron para otro rumbo seguramente quién sabe seguramente sí y seguramente muchos fueron por conveniencia también porque ya vemos en el desierto que también la multitud mezclada dice que se quejó en parte sí en parte empezaron a provocar los israelitas dijeron mira estábamos mejor en Egipto ahí estaba la levadura que llevaron sí sí aquí tiene y hemos hablado eso tiene mucha importancia esto número uno número uno en lo literal sí salieron porque Egipto era una especie de una especie de Europa o una especie de Estados Unidos lo digo porque en esos lugares hay gente de todos lados viviendo ahí metidos número uno y salen de todos número dos muchos salen por conveniencia otros salen sí por temor porque sí también se reconoce dentro de esa gente que sí hubo gente temerosa y que incluso hizo historia en la posteridad pero lo importante en el caso de nosotros es de que hay dos hay dos cosas que tenemos que recordar aquí que hemos aprendido la primera es que nosotros también nos unimos de la multitud mezclada es decir de los gentiles para venir por medio del Cordero a la familia del Eterno que son los santos del Altísimo y vean la exigencia que tenemos que tener dentro de es decir no tenemos que llegar como que como el otro día ponía el ejemplo de los mexicanos indeseables en otros lugares para que vienen esos mexicanos aquí nada más dan la imagen que no es de todo el mexicano imagínense venir de afuera y venir a la congregación de los santos tenemos que dar el mismo el mismo número de aceptación por ejemplo bueno hablando de los religiosos pero es decir eso es algo que hemos hablado no podemos porque la cristiandad lamentablemente es justamente lo que ha hecho que el judío diga no estos que dicen que su rabí que esto que el cristo y pues andan viviendo como quiera comen puerco o sea esto no es esta es la multitud mezclada que viene a provocarnos a nosotros a desear las cosas del mundo y les echan la culpa a ellos pero al final de cuentas los dos son iguales entonces este tenemos una gran responsabilidad para que no seamos señalados como esa multitud mezclada que dicen ah mira estos nomás están deseando volver a Egipto y están deseando o están con un pie en Egipto y un pie en la fe esa es una número dos si realmente hemos sido sacados de la multitud mezclada para ser conciudadanos de los santos tenemos que estar también muy cuidadosos de no jalar gente que sea como la multitud mezclada los que van a venir van a venir porque ya entendieron hay discernimiento hay conocimiento y hay voluntad pero si yo estoy jalando a alguien estoy tratando de meterlo y va a resultar como la multitud mezclada va a causar un problema va a ser una una levadura va a ser una levadura entonces esto nos enseña para nuestra época esto a veces lamentablemente si queremos a los nuestros nuestra familia nuestra gente queremos que estén pero si no ha habido primero un buen testimonio no ha habido tiempo no ha habido una instrucción aunque sea poco a poco y pues quererlos meter así de pronto pues no claro si todo toda la experiencia que vivimos claro si todo tiene su tiempo yo creo que sí 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 exactamente lo que tenemos que saber nosotros por ejemplo es que es un proceso toda la multitud mezclada que salió de Egipto con el pueblo de Israel tuvieron que escuchar por segunda vez la Torah y tuvieron que discernirla y vivirla y llevar un proceso es decir si apenas los israelitas estaban recibiendo una Torah para ver cómo vivían ahora imagínense los que no sabían nada de eso que a lo mejor ni hebreos sabían de aquí que me dicen en mi idioma y entiendo y lo empiezo a hacer entonces lleva un proceso entonces por eso cuando hemos hablado de esto queremos decir es si estamos entrando lo primero que hay que hacer es guardar silencio y escuchar porque si todavía ni has guardado silencio y ni he escuchado y aparte quiero traerme a alguien que ni no pues olvídense va a ser un desastre entonces el proceso nuestro a lo mejor algunos vamos más rápido o vamos más lento vamos a paso de tortuga pero es importante que hayamos este y vean que ni siquiera el pueblo israelo los que se unieron rápidamente llegaron a la tierra prometida tuvieron que caminar todos los mismos caminos tuvieron que pasar por el mismo fuego tuvieron que que tener hambre tuvieron que todo entonces lo que quiero decir es que y sobre todo cuando viene la festividad de peces y todo eso invitar por invitar no eso no funciona no es eso no es esto invitar por invitar o ojalá al familiar o que hay bueno o que bueno todavía celebra la Saturnalia pero a lo mejor esto no o sea no es de que a lo mejor se convence con esto sino se tiene que que saber que en un momento dado puede causar una levadura adentro puede inflarse puede ser contraproducente si claro si si no si o puede ser que a lo mejor esté totalmente aceptable en toda la festividad pero le traiga consecuencias en su vida posteriormente nos ha pasado nos ha pasado yo lo yo lo he advertido antes entonces a lo que voy es eso para esta enseñanza para nosotros tiene esas dos implicaciones número uno que nosotros lleguemos bien que no seamos señalados como la multitud mezclada sino como verdaderos conciudadanos de los santos y número dos pues evitar jalar por jalar sobre todo cuando son familiares que queremos que los queremos meter así no hay que primero enseñarles con el ejemplo y después que vayan anhelando y deseando una de las cosas que si he visto en muchos es eso que de hecho hasta me han escrito hermanos que que por ejemplo alguien escuchó por ejemplo la serie creados para ser uno y es una persona mayor y dice si yo hubiera escuchado esto antes y no tomado decisiones en la congregación fulana que me dijeron que con mi esposo esto y lo otro y aquello y aquello y aquello y terminé separada y dice ahora me arrepiento porque me dejé guiar por las cosas que decía el fulano que según tenía que tratar así al marido y el marido pues así como ¿y esta qué le pasó? y no era no era ni siquiera una relación digna de dividirse pero nomás porque el fulano líder le dijo que el marido estaba en tremendo pecado y era quien sabe qué nada que ver entonces tiene que revertir ese punto ¿no? porque digo hablando por ejemplo de la separación ya estudiamos y en esa serie por ejemplo dijimos que no es motivo el que el hombre diga o el que el líder diga para que una pareja se separe el único motivo está establecido por el eterno ¿sí? de una división de una pareja pero que de pronto un líder le diga no porque nada más porque tu esposo no es creyente y ya es un egipcio déjalo o sea eso no lo dice la escritura no lo dice entonces me refiero a eso ¿no? me refiero a cosas de esas este que también leudan y leudan y al rato se vuelve un conflicto ¿no? bueno vamos a a la última parte del relato dice al final partieron los hijos de Israel entonces también también la gran la gran multitud la multitud mezclada ya vimos dos puntos para nosotros y de la masa que había sacado de Egipto dice cocieron tortas sin leudar sin levadura pues no había leudado por cuanto habían sido echados de Egipto y no pudieron demorarse ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos el peregrinaje de los hijos de Israel que habitaban en Egipto fue de cuatrocientos treinta años los rabinos es que dicen bueno esto incluye dicen los patriarcas o sea desde desde Abraham y obviamente ahí ya está desfasando doscientos años ahí están ahí están diciendo cuatrocientos años más doscientos años métele doscientos años pero siguen siendo cuatrocientos veinte años eso es lo que ellos alegan al menos ahí no es no es lo que dice no los que habitaron y dice en Egipto si dijera los que habitaron desde Abraham desde porque Abraham no llegó directamente a Egipto llegó a la tierra de Canaán y estuvo él viviendo ahí Isaac Jacob todavía toda la vida de Jacob de hecho Jacob hasta que ya era anciano subió bueno descendió a Egipto entonces pasaron ahí doscientos veinte años doscientos años es el tiempo contado para ellos más cuatrocientos treinta años bueno transcurridos cuatrocientos treinta años en aquel mismo día todos los escuadrones del eterno salieron de la tierra de Egipto y vean lo que es en el cuarenta y dos noche de vigilias dicen esta versión es para el eterno por haberlo sacado de la tierra de Egipto esta es noche del eterno para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones por eso nos acostumbramos a velar si se puede pues una buena parte no a veces cansado pero a veces podemos bueno en el cuarenta y dos vamos a ver las versiones esta noche debemos guardarla en otras versiones dice vigilia dice noche noche dice por ejemplo en la nbj aquella noche el eterno veló para sacarlos del país de Egipto noche de guardia otra versión dice noche de guardia ahora lo digo pues en el sentido de que de que de que podemos hacerlo no o sea tampoco es una cosa de que vamos a estar todos así sino es un tiempo para recordar un tiempo para tomarnos el tiempo de hablar de los milagros noche de milagros pero no pentecostales no vayan a confundirme lo aclaro noche de milagros quiere decir un tiempo una velada para que cada uno podamos mencionar los milagros que el eterno ha hecho en nuestras vidas para sacarnos de todos los sistemas de Egipto ¿verdad? pues para los niños tratar de tenerlo porque lo más seguro es que van a querer estar ¿verdad? este entre ellos no de hecho era la era la tercera la primera comienza a las seis de las seis a las nueve es la primer vigilia no es que hay dos formas de contar en una época contaban cuatro vigilias de tres y en otra época contaban este no tres seis nueve ajá tres vigilias cuatro vigilias de tres y en otra tres vigilias de cuatro ¿sí? en diferentes épocas en épocas de en la época de Yeshua en el primer siglo contaban de tres en tres sí y de hecho es la forma correcta de contar en la Torah porque la Torah por ejemplo habla de las dos tardes en la mitad eran dos tardes y estaban divididas de tres a las doce y luego de tres a seis entonces básicamente los bloques deberían ir de tres en tres las vigilias también entonces básicamente el pueblo de Israel a la medianoche comienza la tercera vigilia y ellos están encerrados y hasta la cuarta ellos que salen ya terminando la cuarta vigilia entonces y es evidente que en esa época pues nadie se fue a dormir digo a pesar de los niños que les ganaba el sueño todo eso normal pero todos los israelitas estaban con el ojo pelón así como que escuchando el grito y no hombre con semejante evento un concierto de gritos de lamentos y además estaban esperando la orden porque Moisés les había dicho cuando el eterno diga vámonos no puedan dormir es eso se les quitó el sueño se quita el sueño cuando hay cosas maravillosas que contar no hombre el temor de escuchar a todos bueno preguntan aquí que es vigilia bueno los que no saben que es vigilia es velada es noche no dormir es noche es velada no pues nadie yo pienso que si estaban si orando líbranos de la muerte si 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 porque viene el día de hecho actualmente es de noche es decir hablando de eso tenemos que estar en eso en vigilia por eso Yeshua enseñó eso ¿verdad? en el momento de la historia que estamos pasando cuando nosotros hacemos toda esta corrupción y toda esta ola de maldad que hay ya nosotros empezamos a reclamar si si ya empezamos a reclamar por estos niños chiquitos porque uno dice todavía yo que ya estoy vieja pues va a ser un poco más difícil que sacaname a rato pero todo eso los chiquitos si 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 es como todo digo este son más vulnerables la la los 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 bueno entonces aquí es donde nos basamos para tener una noche memorial también una noche recordatorio y podemos extendernos hasta la hora que queramos no nosotros en años pasados la hemos hecho a veces hasta las seis de la mañana cuando ya empieza a amanecer ahora si vamos a dormir entonces lo hemos hecho así no quiere decir que esta vez lo hagamos así pero podemos tomarnos un tiempo para para compartir para hablar de los grandes milagros que el eterno ha hecho en la vida de cada uno y y ya luego vamos a descansar digo pero es es pues de aquí donde se toma no cuarenta y tres después dijo el eterno a Moshe y a Harón este es el estatuto de la pascua ningún hijo de extraño comerá de ella ahora vamos a entrar al punto donde dice el estatuto de el pesaj que iban a hacer y que iba a quedar dentro de del concepto de Israel y con una apertura para los que no eran parte de Israel importante con esto porque aquí hay una aquí hay dos cosas importantes número uno el eterno el eterno ha establecido promesas libertad todo para Israel pero no quiere decir que le cierre la puerta a los gentiles sino que aquí va a abrir una puerta a los gentiles incluso a los mismos esclavos que aunque no eran no eran este extraños eran eran parte de Israel entonces dice si está viendo el chat aquí están preguntando por cuando empieza Lina Serna por favor escuchen las clases las clases pasadas la uno dos y tres hay toda la información si tienen dudas sobre este el día y el horario que vamos a hacer nosotros hacer bueno dice ese es el estatuto para Pascua dice sin embargo dice todo esclavo bueno ningún hijo de extraño comerá de ella esta palabra que aparece como extraño importante es esto hijo de extraño es nekar la palabra nekar en hebreo foráneo extranjero agrega incluso esta versión esta traducción paganos ajeno extranjero extraño acuérdense que está nekar acuérdense que está este goy que es gentil o que es pueblo nación y acuérdense que está la otra palabra que es este cuando se refieren a extranjeros como se dicen añadidos extranjeros que quieren abandonar los prosélitos los que le llamaban los arrimados están los eh toshabim toshab es arrimado y ger es extranjero ad benedizo extranjero arrimado por eso es ger toshab es un extranjero no es del pueblo pero no lleva la definición de nekar es un extranjero pero además el por su cuenta se ha arrimado al pueblo se acerca quiere ser parte de en aquella época eran así y a menos que se siente atraído anhela desea entonces esto lo digo porque nosotros somos gerim toshabim si que nos quisimos acercar porque dijimos la palabra el creador el mesías me llama yo quiero ajá y hasta este punto nos hemos acercado bueno ahora como nos acercamos bueno número uno es el ger e incluso aquí habla también de los ahorita voy a hablar de los de los siervos que eran de los israelitas pero eran parte de y de nekar nekar es alguien que y lo digo por el mismo concepto que 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 es pesaj si es no puedo traer a alguien que definitivamente no quiere acercarse me entienden o sea si no no ha tenido ninguna intención de acercarse es nekar y no puedo acercarlo ah si porque se toman de la parábola esa verdad vayan y a unos forzan y a otros no verdad y hay iglesias yo estuve en una iglesia donde forzaban a los que tenían dinero a los peces gordos decían hay que forzarlos pero la gente pobre no los abandonaba entonces bueno entonces aquí nos enseña también algo nekar quiere decir alguien que no ha tenido ninguna intención de acercarse pues no podemos traerlo no podemos invitarlo no podemos hay otras ocasiones para enseñarle a alguien que a lo mejor no ha tenido ni siquiera la intención porque ni lo conoce ni lo sabe pero ya habrá alguna oportunidad pero bueno nekar pero en el caso de los voy a regresar los comprados bueno aquí eso es más fácil los adquiridos como esclavos el extranjero ahora vean como en un lado dice a los hijos de los extranjeros no pero es la palabra nekar y por otro lado dice el extranjero y el jornalero no comerán de ella a menos que sea circuncidado lo vamos a ver más adelante dice se comerá una casa a ver no me brinqué algún verso no verdad más todo siervo humano ah bueno siervo humano comprado adquirido por dinero comerá de ella después que lo hubieran circuncidado después de que lo hubieran circuncidado dice se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera voy a poner la versión que no tiene aquí los números este donde está ni el extranjero ni el asalariado podrá comer de ella se comerá en la misma casa no sacarás nada de la carne fuera de la casa ni quebraréis hueso suyo aquí hablando específicamente de ese pez aquí va a nacer con ese animal con esa sangre con esa carne consagrada toda la congregación de Israel así lo hará y si algún extranjero reside contigo aquí viene esta apertura vean ningún aquí hacia algún extranjero aquí ya es donde aparece la palabra que guer que es invitado dice por implicación extranjero extranjero forastero morar en tierra ajena alguien que está peregrinando dentro no es parte del pueblo pero peregrina pero está cerca está entre ellos vamos no es primero no es consanguíneo pero por otro lado tampoco es un extraño totalmente que no le interesa nada sino está ahí porque tiene interés porque está dentro del pueblo mas si algún extranjero morare contigo y quise celebrar la pascua para el eterno dice circuncirás a todo varón entonces voy a hablar de la otra versión pero no es que como cambio de versión por los números de strong si algún extranjero reside contigo y celebra la pascua al eterno circuncídale todo varón y entonces se acercará para celebrarla puesto que será como el nativo de la tierra será como el nativo escuchen bien eso y subrayenlo si quieren los que quieran subrayarlo entonces será como un nativo un pacto de sangre en esta categoría como se lo dijo Abraham era la forma de conversión era la forma de obtener la ciudadanía con ciudadanos de Israel ya con eso estoy anclando lo que viene más adelante porque cuando Shaul de Tarso menciona a los efesios y les dice pero vosotros ya no sois extranjeros arrimados sino con ciudadanos de los santos se está diciendo ustedes ya han adquirido la ciudadanía ya son parte del pueblo pero ahora por la forma que Mashiach lo ha hecho quiero mencionar esto porque siempre menciono esto no me lo quiero brincar ni por ningún motivo porque luego van a decir ay no leyó lo otro y que la circuncisión y que el moré dijo que el roé dijo y que quien sabe quien dijo y que todos dijeron y que los efraimites y que si no no vas a ir al templo y salen con sus cosas del templo futuro y salen con sus cosas del judaísmo pero entendamos esto que obviamente en aquella época bajo la señal que se le había dado a Abraham y bajo la adquisición de nuevos miembros a la ciudadanía israelita aquella época israelita la única forma que era era entrando en este pacto por eso digo aquí será como el nativo de la tierra pero ninguna persona de circuncisa podrá comer de ella por otro lado evidentemente bajo estas instrucciones y fuera del mesías todo estaba guardado dice la escritura bajo el pacto de sangre es más incluso antes de Abraham ya Abel Abel mismo le enseñaron a ofrecer bueno Adán y Eva le enseñaron a ofrecer sangre para tener cobertura porque dice que hubo una víctima para que ellos pudieran cubrirse cubrir sus pecados y así viene de todo Noé lo hizo los hijos de Noé lo hizo Abraham lo hizo Isaac lo hizo Jacob lo hicieron sus hijos es decir aquí entra algo interesante la sangre de por sí ya se derramaba y siempre buscaban cubrir su falta hasta que viene el cordero perfecto que dice Yohanan que quita el pecado bueno eso es que quita Yohanan dice que quita el pecado porque antes solamente se cubría entonces cuando habla de circuncidarle y habla de llegar a ser nativo era adoptado y era ya conciudadano de Israel por eso habla puntualmente de hacer este pacto esta señal dice la misma ley será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros ahí va a mencionar algo también que en el caso de este Pesach por ejemplo y evidentemente bajo toda esa esa señal la sangre y el animal para eso era consagrado ese animal mismo era consagrado es decir el hecho de comerlo significaba que no era como vamos a hacer unas carnes asadas y invita a todos los que quieras sino para ellos ese cordero pasaba a ser consagrado y su sangre pasaba a ser consagrada por eso vemos al Mesías haciendo la misma alusión el que no come dice de mi carne y no bebe de mi sangre dice ¿me entienden? es decir está diciendo que tenemos que tomar parte de él y tenemos que ser de él para poder ser sus verdaderos discípulos y ser como él claro no van a agarrar la hostia como hacen aquellos ¿verdad? y literalmente porque porque el Mesías lo dijo o porque lo hizo y porque ese es mi cuerpo y la transubstanciación y el canibalismo no ha nada que ver ya sabemos todo eso pero lo que voy es de que en Yeshua se manifiesta el cordero perfecto pero en el caso de los israelitas esta carne dentro de la promesa de Abraham sin que llegara la promesa verdadera estaba encerrada en una exclusividad Israel los hijos de Abraham los hijos de Isaac los hijos de Jacob de tal manera que esta carne de cosa sagrada y por eso no lo podía comer cualquier persona a menos que se hicieran nativos por medio de esta conversión por eso hay esa exclusividad lo menciono porque siempre cuando llega Pesach nunca faltan grupos que dicen es que la circuncisión si no no puede comer pero por otro lado ni siquiera comen la Pascua porque no tienen cordero entonces como van a comer y además aunque comieran cordero pues tampoco es consagrado como aquel Pesa y por otro lado también pues se brincan totalmente el verdadero Cordero que bajo el nuevo sello bajo la nueva sangre o la sangre perfecta somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia por eso también en este caso y en esta clase quiero mencionarlo así como Pesach entre las naciones el Pesach entre las naciones recuerden estamos haciendo una conmemoración no estamos repitiendo sino recordando porque de hecho por ejemplo en el catolicismo ellos dicen que la Eucaristía es una repetición de hecho la misma palabra misa viene de sacrificio lo mencionan y no y ni siquiera lo hacen solamente en Pesach o en Semana Santa lo hacen todos los días todos los días dependiendo de la parroquia mañana tarde noche no sé cuantas hagan misas así es y para ellos dice que se convierte en la carne dice literalmente dicen ellos en el cuerpo entonces bueno eso es una cosa por un lado por otro lado aunque el cristiano lo niegue todo eso pues finalmente hace la Eucaristía también así le menciona la comunión aunque pues ellos es pan desinflado no pan este X bueno a lo que quiero es volver a repetir esto porque siempre al menos lo que nosotros hemos establecido todo el tiempo y siempre mencionamos esto diferente al mesianismo y el efraimismo y todos los ismos basados en el rabinismo mayor el ismo mayor siempre están puntualizando de que de que y hasta ya ven hay grupos hasta donde los revisan a ver está cortado porque si no tienen que mandarlo a verdad al hospital no los dejan entrar no los dejan entrar entonces pero lo ponen así como una cosa que no es que tiene que ser porque aquí literalmente lo dice y obviamente entendiendo que se brincan el Pesach para las nociones totalmente verdad fuera de ahora obviamente si en la literalidad y en su momento cuando hablo de la carne consagrada cuando hablo de la sangre consagrada cuando hablo del momento cuando hablo de lo que si un extranjero quiere ser parte quiere salir tiene que entrar en el mismo pacto porque como no había cordero perfecto todavía tenían que entrar bajo ese sistema todo el tiempo del pueblo de Israel básicamente estaban guiados estaban bajo la tutela de ese sistema de como podríamos decir como dicen en Estados Unidos de naturalización de naturalización para para poder decir bueno yo soy natural como si fuera un natural entendemos en toda la época por supuesto del exo en toda la época de los de los de los jueces hasta de los reyes vemos por ejemplo Isaías lo mencionamos aquella época verdad decía este decía sobre la apertura de gentiles o de aquellos que estaban excluidos de la congregación se acuerdan por ejemplo los que tenían dice amputados verdad sus testículos dice no entrarán en la congregación de Israel los eunucos y de pronto entre las promesas empiezan a hablar que hasta eso si van a poder ser recibidos en Isaías el eterno pronóstico Isaías lo dice así dice el eunuco que abrace mi pacto dice yo lo voy a entonces todo eso entonces empieza a haber un proceso porque el judaísmo hasta la fecha se niega a tomar las puertas abiertas que el eterno ha establecido y finalmente la del Mesías no lo quieren ver o no lo quieren aceptar porque ahí están y lo digo porque incluso hay judíos que dicen no nuestra Torah dice está llena de contradicciones porque ni lo quieren ver ni tampoco lo quieren entender verdad hay un fulano que ahí habla sobre Torah y sobre historia y todo eso y dice no dice nuestra Biblia está llena de contradicciones la pregunta es ¿cómo la Biblia va a estar llena de contradicciones? es que más bien no han leído ni entendido el planteamiento que está haciendo el eterno en el proceso por ejemplo ciertamente por un lado dice este dice ningún eunuco será admitido en la congregación de Israel y por otro lado de Israel dice y a los eunucos que habrá hacer mi pacto yo les daré bienvenida entonces hay muchas cosas así que las entendemos en un proceso pero que el que las quiere tomar como una cosa adversa dice la Biblia está llena de contradicciones y dice está mal pero cuando entendemos el proceso entonces podemos a lo que voy es esto ¿qué pasa después de Yeshua entre las naciones con Pesas cuando vemos esto? cuando vemos esto es que llegado el tiempo del Mesías llegando el tiempo señalado cuando Yohanan dice he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo llegando el tiempo en donde Israel entiende el verdadero cordero y la verdadera sangre para ser sellados para el nuevo pacto llegado el tiempo incluso en el año 50 en donde se da instrucción por medio del Ruach HaKodesh para que los selejimos apóstoles entiendan y finalmente se concrete que está el Eterno tomando de entre los gentiles gente sin sin esa señal sin el corte sin la sangre sin la sangre físicamente derramada del hombre se entiende definitivamente que el nuevo pacto está establecido el nuevo pacto en la nueva sangre en la sangre perfecta está establecido y viene entonces la apertura a los gentiles digo lo menciono porque ni siquiera fue Pablo porque a Pablo a Shaul de Tarso lo han despedazado con cualquier cantidad de desinformación gente que ni entiende por eso Kefas dijo verdad que este este inductos inconstantes tuercen todo porque ni siquiera fue Shaul de Tarso fue el Ruah HaKodesh que les hizo entender en el año 50 por medio de Yacob finalmente por medio primeramente de Kefas que lo vio y dijo nosotros vimos como por primera vez el Todopoderoso visita a los gentiles a los Goim y les da es decir por eso era el escándalo en el primer siglo el primer siglo era el escándalo porque decían espérame ser naturalizado de entrada en las leyes de Shammai decían nadie puede ser naturalizado pero por otro lado si alguien quiere ser parte de Israel y quiere guardar y quiere el Shabbat y todo entonces tiene que convertirse y tiene que guardar las 18 leyes de Shammai y entre ellas pues venía primero el corte pero para ellos era así si no había forma para ellos de que fuera un israelita o un judío hasta el día de hoy entonces viene Kefas y dice nosotros vimos como el Todopoderoso visitó por primera vez a los gentiles y también Bernabé viene con ese testimonio y también Shaul de Tarso que ha andado por acá ese testimonio y entonces Yaacob y Yohanan están ahí ¿verdad? y dicen ¿y ahora qué hacemos? y entonces entienden que la revelación es que ha venido justamente este proceso de las naciones cuando hablamos de Pesaj entre las naciones estamos hablando de que estamos siendo sacados de este Egipto para unirnos a la familia de Israel y estamos siendo liberados y sellados por el Cordero Perfecto y la sangre preciosa del Cordero inmolado para nosotros ¿me entienden? cuando entendemos esto no solamente tenemos la responsabilidad como ya hemos dicho hace ratito de no ser señalados como la multitud mezclada que vive como quiera no ni tampoco jalar a multitud mezclada que no esté ni interesada sino además saber que obviamente el Cordero Perfecto es Yeshua el Pesaj de nosotros es Yeshua y que nos unimos además solamente al recordatorio que el pueblo de Israel siempre ha hecho todo el tiempo ¿no? no es a un sacrificio porque no vamos a ningún templo no hay sacerdocios levitas no hay cosa que tengamos que hacer peregrinas y por eso lo podemos hacer en todas las naciones y por eso lo podemos hacer en nuestras casas y además por eso añadimos basados en la permisiva del Mesías en la libertad de Yeshua que lo hacemos bajo la autoridad de él bajo la autoridad de él porque él lo enseñó entonces en esta última parte hablando de todo lo que hacían literalmente y lo que era responsabilidad de ellos en su momento lo que fue parte del recordatorio y lo que hoy día es parte del recordatorio lo elemental en el simbolismo y lo elemental en la aplicación espiritual para nuestra vida porque tampoco es ah ya se le nos pesa y ya seguimos la vida como sea sino demostrar que somos considerados de los santos demostrar que la la sangre de Mashiach no solamente es una señal para que el destructor no nos afecte pase por alto pasar sino que la sangre este y el sello y el ejemplo de de Mashiach sea evidente en nuestra vida ¿no? lo digo porque lamentablemente en la cristiandad por ejemplo yo escucho mucho esto de la sangre de Cristo me cubre y la sangre que hizo por aquí y por allá y no se ve con la sangre o sea como si fuera un amuleto como si fuera una cosa yo menciono la sangre y como si ya tuviera poder y así como las películas esas entonces no tiene que ver con eso si bien hacemos el memorial hacemos el recordatorio la conmemoración y traemos al Mesías como la autoridad para hacer todo eso también vamos a demostrar una vida como israelitas como santos del altísimo ¿verdad? como santos del altísimo y para eso lo que hemos estudiado también en el éxodo cuando sale y lo que mencionábamos ayer también cuando sale Israel de Egipto todas las levaduras que brotaron ¿no? toda esa enseñanza para nosotros es importante para que no broten esas levaduras ¿cuáles, por ejemplo cuáles levaduras brotaron mientras salían? ¿la queja de qué? la comida el agua el calor las serpientes la carne ¿qué más? ¿cuáles eran las quejas? está el confort estamos mejor allá para que nos traguen todo todas esas levaduras todas esas cosas de vivir una vida en un estatus este cómodo ¿no? entonces a lo que voy es una vida tiene que ser una vida como el Mesías la enseña ¿no? negada a sí mismo dice él dice el que no se niegue a sí mismo no es digno de mí dice entonces hacer valer que podemos de entrada no vamos a hacer el Pesach que lo hicieron ellos sino vamos a hacer el recordatorio no hay ningún impedimento por el asunto del corte porque aparte finalmente también en la escritura eso lo dice tanto en Hechos capítulo 15 ya lo marca ahí como Shaul de Tarso lo vuelve a repetir ¿verdad? luego basado en lo que enseñó Jacob este que la señal la nueva señal o la señal del nuevo pacto y las nuevas promesas son en el en en el pacto del Mesías ¿no? en el nuevo pacto ¿no? de esta manera pues obviamente pues no tenemos que recurrir pues a lo que en muchos lugares se exigen que es el corte ¿no? nosotros en el tiempo que hemos vivido este caminar hemos visto muchas cosas así extrañas en base a esto ¿no? y lo digo porque siempre gente está preguntando siempre gente está diciendo oye hermano el asunto del Brin Milano porque acá en este lugar este pues nos excluyeron y que mis hijos no tienen y que acá o que el marido y se quedó fuera porque pues el tanto deseo que tenía y está aprendiendo pero le exigieron y de pronto lo dejaron fuera y todas estas cosas y o a veces salen con que no pues a él los circuncidados cuando era bebé ni sabían sus padres pero ya nomás por eso ya tiene el privilegio y resulta que es un mundanote afuera ¿no? muchas cosas extrañas así a lo que voy es de que finalmente como Shaul lo menciona la verdadera circuncisión está en el corazón dice desde Deuteronomio 10 ahí dice circuncidad puede ser el perpulso de vuestro corazón ahí está la primera Deuteronomio 10 10 si no me lo recuerdo 10 en adelante esa es una y la otra es cuya circuncisión la reconoce el eterno Shaul de Tarso los romanos es decir por un lado él lo reconoce pero por otro lado tampoco puedo llegar fingiendo porque aunque puedo llegar y puedo estar o si alguien puede llegar y puede estar al final de cuentas el eterno va a decirlo en su momento puedo engañar a todo el mundo pero al eterno no se puede engañar exactamente así es entonces a lo que iba es alguien puede llegar con el certificado médico y decir mira aquí está y yo y muestra y saca la lupa si quieres lo que sea y aquí estoy pero al final de cuentas el eterno no lo engaña exactamente ve el corazón y por otro lado y por otro lado alguien este no basado en esas exigencias el eterno puede abrirle paso y camino para que esté en el lugar en donde sea su corazón ya con el corazón circuncidado y hecho bienvenido bienvenido por el creador y así es la mejor forma porque como he dicho también en una clase y esto lo mencioné bien marcado en una clase es más fácil mostrar un certificado médico y decir aquí está pago mi dinerito y voy y hago fila y ahí está mira y todo lo contrario exactamente exactamente esto es una incongruencia entonces es más fácil traer un documento y decir mira yo y yo ya puedo estar en pesa pero lo que es más difícil es como dice la Torah circuncidar el corazón eso es lo que más cuesta y eso es lo que hay que estar todo el tiempo trabajando de hecho en esa clase que mencionamos ese texto dijimos que unas versiones dice quítate lo pagano de tu vida en vez de circuncidar el prepucio de vuestro corazón y quítate lo pagano de tu vida y bueno de eso ya hemos hablado mucho bueno Deuteronomio 36 también dice embaraza al eterno tu Elohim circuncidar tu corazón ah el eterno tu Elohim circuncidar tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas y el otro es Deuteronomio 10.16 circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón dice y no endurezcáis más vuestra serviz ahí está 10 16 36 Deuteronomio 36 e incluso el 10.16 véanlo en algunas versiones dice quítate lo pagano de tu vida se me hace interesante porque obviamente no va a la raíz hebrea de lo que significa orla pero si es una traducción interpretativa que hace decir quítate de tu vida todo lo que está mal que al eterno no le agrada quítate de tu vida todo lo que sea pagano básicamente eso todo lo entendemos y también agrega aquí Mario Leal Romanos 2.29 más bien Yehudita o Yehudí es el que 2.29 es el que es por dentro y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no literal dice la alabanza del tal no proviene de los hombres sino del todopoderoso cosa que alegaba mucho Shaul de Tarso en contra de los sevionitas porque ellos decían ellos decían que basados en la tradición aplaudían reconocían y hacían honores al que físicamente se presentaba acepto a ellos y Shaul de Tarso dice no el reconocimiento lo da el eterno y él ve el corazón del contrito y humillado ajá imagínense ¿no? bueno ah y además agrega Miguel sin fuego entonces dice y hacen la circuncisión con un doctor incircunciso de corazón y además es circunciso a lo mejor de carne pero bueno viene Jeremías 4.4 también pone aquí Gerardo Macías circuncidados para el eterno y quitar los prepucios de vuestros corazones hombres de Judá y habitantes de Jerusalén no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague y bueno y hay muchos ejemplos como esos donde podemos mencionar yo lo he mencionado también que con todo el milenio casi y doscientos años del pueblo de Israel dentro de la tierra de Israel aún con los setenta años fuera de Israel por el exilio no le sirvió la circuncisión no le sirvió ni en la época de los jueces ni en la época de los reyes ni en la época de nadie ni después de la deportación no claro además yo lo he mencionado si alguien quiere hacerlo además que lo haga bíblicamente o no que era el pedernal y órale como habrá dado el caso de la literalidad entonces bueno el punto pues es que en la escritura no hay controversia para decir que desde el principio el eterno se está refiriendo al interior a una nueva persona a un cambio verdadero y no a las apariencias exactamente claro y desde el principio fue así desde el principio fue para el creador es obediencia antes que sacrificio obediencia antes que sacrificios y bueno para la época de Israel ahora vean con eso concluimos en el verso 50 de éxodo 12 50-51 así hicieron todos los hijos de Israel como el eterno había ordenado a Moisés y Aarón así hicieron y aquel mismo día el eterno sacó a los hijos de Israel por sus escuadrones de la tierra de Egipto de esta manera tanto a los israelitas como a los de origen gentil para el día de hoy después del cordero perfecto tenemos que concluir de esta forma así hacerlo es decir salir de Egipto para ser verdaderamente transformados Yeshua dijo este si elijo os libertare seréis verdaderamente libres ¿verdad? y se conocerán la verdad y la verdad los hará libres claro mientras estemos en Egipto no se va a poder declarar la libertad que dice la escritura entonces cuando dice así hicieron todos los hijos de Israel viéndolo en su momento tuvieron que llevar toda la indicación pero viéndolo en nuestro momento llamados de las naciones imagínense el mismo procedimiento pero en el sentido de la exigencia del Mesías conocer al Mesías seguir su instrucción para que salgamos de Egipto y entonces poder si empezar a caminar los caminos empezar a ser purificado ¿verdad? para esperar la tierra así es puede ir tomando en el camino pero no es suficiente no es la plenitud así es no hay sí de hecho hay un último canto también que habla de eso de hecho lo cantamos a Sukkot mi esposa no lo había preparado lo preparó para este Pesaj que habla de eso habla de andar en el desierto de andar con sed andar buscando el agua hasta que llegamos al agua viva que es el Mesías hay tanto de veras hay tanto en la escritura referenciado al Mesías que definitivamente pues lo importante en ese tiempo es llegar así ¿verdad? como Shaul Shaul de Tarso lo hizo muy claro cuando describe a los que se han acercado del gentilicio es preséntense como nuevas personas así de sencillo como personas renovadas transformadas aquí aprovecho este tema porque es una pregunta del primario de Kindle pero yo necesito saber aclarar por favor ¿quiénes son los gentiles en el primer siglo? ¿Gerto a Shaul? ¿se van acercando? porque tenemos que en el primer siglo tenemos ya una diversidad de pueblos y sin embargo la escritura se refiere a los gentiles pero tenemos a israelitas y de todos los que venían a acercarse a la verdad de la vida había de todo ¿cómo definimos a estos gentiles? ¿quiénes son? porque tenemos están en el territorio de Judá ¿verdad? por cuanto está ahí conquistó Judá pero también tenemos a las diez tribus del norte bueno eso se ve eso estaban en la dispersión ok entonces ¿por qué habíamos aprendido en el rey mismo? en el rey cuando se refiere específicamente a gentiles a los gois hablando en hebreo y Shaul de Tarso hace la referencia de hecho más exacta Gerim Toshabim está hablando de ninguna naturalidad israelita Gerim Toshabim desde él hasta aquí está hablando fuera de los hijos de Abraham Egipcio sí todos los cananeos Jafetita todos los restos Jafetitas todos por supuesto egipcios de hecho ahí dice que salieron de todos mixta dice la multitud mixta entonces sí porque no necesariamente no si hay si hay las posibilidades por supuesto yo lo he dicho hay una clase especial para eso te la voy a recomendar sí porque ahorita ni modo de hablar todo eso pero no pero está bien lo digo porque hay si hay datos históricos por ejemplo de e incluso ya de mezclados es decir no israelitas perdidos y y olvidados de su de su herencia sino israelitas que se mezclaron y se mezclaron y se mezclaron y llegaron llegaron con 5% de de israelita y un montón de porcentaje de otras tribus pero eso no les hace tampoco israelitas o sea israelitas estamos hablando de los 12 no estamos hablando de Judá y Israel no la casa de Judá y la casa de Israel los israelitas estamos hablando de no israelitas bueno es que los hijos de Jacob son son 12 tribus sí sí se les llamó el reino de Israel cuando viene la división sí sí no yo hablo de todo porque también hubo judíos por ejemplo hubo levitas también por ejemplo que se asimilaron hubo benjamitas que se asimilaron y estaban con Judá pero a la vez no estaban sí entonces pero sí hay una clase exclusiva sobre eso sí donde hablo de eso de hecho si he hablado más he hablado más de eso sí por el asunto de Efraimita porque los Efraimitas de hecho hay una hay una sección del Efraimismo que todavía es más radical que dicen ellos este no solamente están en el cristianismo dice sino que las raíces hebreas son exclusivamente a los que están dentro del cristianismo y que solamente son israelitas de las 10 tribus dice no le puedes hablar a un cristiano que no sea Efraimita porque ese va a ser educado en el milenio dicen ellos esos no entran ahorita o sea hay tendencias así bien radicales hay otros que dicen no son todos los que están en el cristianismo nada más pero por ejemplo hay descendientes de cristianos evangélicos que están en el ateísmo porque no van a ser también israelitas nomás porque no son cristianos la teoría de diría pues también son israelitas ¿no? ateos descendientes de cristianos pero la teoría de diría pues también lo podrían ser entonces pero no es una variedad de todos es una aspectos del primer siglo estamos hablando de aquel siglo que venían de las tribus digo de los pueblos canaditas y ¿sí? bueno ¿de quién? o sea del primer siglo los que le dicen gentiles al primer siglo ah claro porque Roma cuando desde la época que entró con Pompeyo y todas sus fuerzas ordenado por el César este entra ahora sí que abre una puerta y entran de todos lados se convirtió en un paso para todo oriente y para África entonces ciertamente había de todos sí había de todos claro o sea había de todos entonces pero predominaban entre los gentiles por romanos 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 estaba por ejemplo de hecho en el Efraimismo dicen que Cornelio y su gente eran israelitas y que estaban circuncidados pero la pregunta es ¿quién los vio? ¿no? pero Cornelio básicamente dice yo soy romano gentil y por eso es la revelación y por eso es la revelación y por eso es el asombro por primera vez vimos que a los gentiles si hubiera dicho a los israelitas perdidos entonces ya y así vienen un montón de ejemplos después posteriores incluso mucha de esa gente recibió el Espíritu Santo antes de que hubiera sido haber hecho la verdad sí sí por supuesto por supuesto porque eso es lo importante eso es lo importante siempre dijo que le recibió el Espíritu Santo hasta que se da el tributismo pero yo te refiero que lo que fue de esa gente recibió el Espíritu y ella estaba encontrado sí así es entonces al final de cuentas eso es importante también si es bueno porque al final de cuentas entre los creyentes por eso también Shaul de Tarso cuando retoma toda la enseñanza y toda la revelación es bien claro cuando él dice para el Eterno por medio del Mesías dice no hay ni judío ni gentil no hay ni esclavo ni libre o sea para él para él él ve almas y no está viendo linajes en ese sentido ¿no? ¿está viniendo los corazones que están por supuesto porque en la sinagoga o sea el pleito era ¿de qué casa eres tú? no pues yo soy de la casa de mis respetos soy Cohen sí ven pinjas ¿no? pues olvídate ¿no? firmes pero entonces cuando decía no pues este no pues es de Galilea de Galilea podrá salir algo bueno de Nazaret podrá salir algo bueno decían eran elitistas entonces para ellos era el apellido era la casa donde venías era habías estado aquí el linaje ya salió y había la aristocracia claro pues la sí sí las castas sacerdotales estaban ahí eso es importante porque fíjense que interesante y todo comienza cuando el eterno le da la promesa a Abraham de la simiente que habría de venir le dice dice bendeciré ¿cómo? no pero el punto que voy respecto a la multitud dice y te bendeciré dice y serás bendición a todas las familias de la tierra ya con eso está diciendo va a llegar un momento en donde va a abrir la puerta y si tal vez había israelitas mezclados y mezclados y perdidos pero pero no cierra la puerta a el resto de las familias de la tierra no hay limitante chinos coreanos japoneses rusos de todo romanotes griegos mexicanos no bueno el enemigo no para eso si siempre hay más bien todo lo contrario una adversidad y una un rechazo lo que pasa es de que cuando se habla en el judaísmo de la multitud mezclada se refiere que dentro de si se si se pueden salvar si se pueden rescatar porque porque va mezcla también de adán y mientras hay esa mezcla y hay un aliento del eterno si claro si el asunto es de los que caen y todo lo demás ahí si ya no porque estos ya están de la tierra de Erez si y cuando habla de Erez está hablando del producto de Erez que es adama y del del terrenal ajá pero fuera de entonces ahí si entraría el no extra dama extra dama no bueno si no hombre o sea está el código perfecto no para que no haya confusión pues bueno entonces así finalmente este el eterno ha abierto pues esta puerta para que todos de la familia por ejemplo aquí simplemente yo cuando salimos ese día que nos llevaron los hermanos acá a San José fuimos al mercado yo veía a la gente y veo rasgos que este por ejemplo en México por ejemplo hay rasgos nativos pero hay rasgos que dices bueno este tiene rasgos por ejemplo europeo del occidente verdad este europeo del norte este este por ejemplo italiano franceses no u otros por ejemplo del caribe no u otros africanos sabemos de todo igual aquí pero siempre por lo regular como que como que se manifiesta un linaje de una familia en el rostro entonces lo que pensaba y lo que pensaba yo decía y sobre todo los pueblos latinoamericanos todas las mezclas que ha habido todos los linajes como nos entremezclamos como los españoles y con los nativos hay unos que son más nativos hay unos que son más españoles los que estamos a la mitad y todo ese asunto entonces imagínense por eso Shaol dice esa timoteo que le dice no batito que le dice no te metas en problemas de genealogías y o sea esas cosas porque el judaísmo era muy elitista y era muy exclusivista y si el eterno no está buscando eso no está buscando apellidos por eso el sistema este va de los apellidos de que salvos por los apellidos y entonces el eterno dice no yo estoy buscando a toda alma que venga contrito y humillado que tema mi palabra y que se acerque a mi y que y que quiera abandonar ahora si como comenzamos la serie este que tenga todo el deseo que tenga todo el deseo y además dijimos el que tiene el deseo es porque va a salir y va a abrazarse del padre ese es el verdadero hijo pródigo al final de cuentas de todas las naciones de todo el mundo que regresa el padre y que está en el proceso porque estamos en el proceso regresar al final es regresar ya hasta él por ahora tenemos que mantenernos ahí para poder ver la tierra prometida exactamente ya ahí está todo el ejemplo de Israel los que no perseveran pues no llegaron bueno entonces detalles y cosas ah ahí está Mario Leal gracias Tito esa es la carta Tito 3.9 pero evita las contiendas necias las genealogías las controversias y los debates acerca de la Torah porque de nada aprovechan y son vanos o sea el judaísmo se metía todo el tiempo en eso es que dice Rabí Eliezer y que Rabí quien sabe qué y que Rechamay Hilel y es que el apellido y que la casa de Leví que Judá y que los príncipes si sí sí o sea imagínese imagínese un judío que yo le diga no pues yo tengo linaje azteca o así no tú estás loco tú nunca vas a ser judío no quiero ser judío yo los aztecas no entran aquí no claro imagínese o no entonces este el terreno es el que nos acepta él es el que nos acepta es la 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 que no 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 conoces el y hasta que pierdes ese ese yo no quiero parecernos a por fin conocerlo saber que está más perdido que el más perdido y que viene ya desde todos hasta ancestrales así sí sí no o sea misticismo y gnosticismo y todos los sismos también sí 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 los adoradores de quién sabe cuántas cosas y entonces se dan cuenta la 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 no yo lo he mencionado porque no porque no escuchamos las clases pero yo he mencionado y he hablado de todo eso Y bueno, al final de cuentas, para cerrar, 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 ahora sí, Apocalipsis al final, en la redención final dice, y vio una muchedumbre de todas las naciones. Y no puede estar exclusivamente hablando de israelitas, si no, entonces no sería todas las naciones, sería, y vio una muchedumbre de puros israelitas aquí, que yo los había predestinado, y que nada más salvé a ellos, porque yo quise que ellos, y nada más irse, y ya, y todos los demás, no, al contrario, dijo, una muchedumbre de todos los goyim, todos los pueblos, no, todos los pueblos, vale, pues bueno, ahí está, nuestra última clase ya de preparación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.